Esta mañana una luz de tierra por poco ocasiona una tragedia en dos quebradas. El derrumbe sepultó una vivienda en la que habitaban 17 personas, de ellas 15 son menores de edad. Sobre las 6 de la mañana, esta luz de tierra cayó sobre la vivienda y afectó a tres más. Tan solo ocho días antes, una familia había abandonado el lugar. De lo contrario, la tragedia hubiera sido enorme, ya que allí vivían 17 personas, entre las que se encontraban 15 niños. El alcalde del municipio visitó el lugar de la emergencia. Hace 10 días que esta familia había salido de allí. Son 16 niños y dos adultos. Ustedes se imaginan lo que había pasado porque la vivienda quedó totalmente destruida en su totalidad. Para nadie es un secreto de que la Esneda está en alto riesgo. Según el mandatario, cerca del 50% de las viviendas en el barrio Lasneda, donde ocurrió el derrumbe, están construidas ilegalmente, por lo que se encuentran en alto riesgo. Aquí estamos tocando las puertas en un proyecto que le llevamos ya y le radicamos a la unidad del riesgo en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez, que nos ayude a buscar. Nosotros colocamos el sitio, el terreno con servicios públicos para construir unas viviendas de inmediato y poder reubicar a todas estas familias que son vulnerables y que están en alto riesgo. En solo una semana, en los quebradas se han registrado dos derrumbes que han afectado siete viviendas y en ninguno de los casos se han registrado personas lesionadas.